¿Cómo entonces se construye un objeto en 3D? Imaginemos que tenemos un sistema de coordenadas, ¿no? Que tiene X e Y. Si yo quisiera decir que hay un punto dentro de ese sistema de coordenadas, tendría que referirme entonces a X tanto e Y tanto. En este caso supongamos que a mi punto yo lo voy a llamar punto A y le voy a dar la ubicación X2 Y2. Así podría ser otro punto y otro más, ¿no? Pero nos vamos a quedar ahora con este punto B y voy a decir que se encuentra en X6 Y2. Tengo entonces el punto A que está en X2 Y2 y tengo el punto B que está en X6 Y2. Bueno, tengo dos puntos. Así podría tener muchos, ¿no? Pero en el 3D, a diferencia de la aritmética que nos enseñaron en la primaria, una recta no está compuesta de infinitos puntos. Una recta está compuesta de solamente dos puntos, ¿sí? Entonces yo puedo ahora definir un segmento, el segmento AB, ¿no? Que va desde el punto A hasta el punto B. Si agregase otro punto, la unión de estos puntos daría el triángulo ABC, ¿sí? O polígono triangular, ¿no? Que es un polígono, o sea una forma de varios lados, en este caso tres, y va a estar conformado por las ubicaciones de los puntos A, B y C. De esta manera yo ya estaría escribiendo un objeto por el momento bidimensional. La otra forma de polígono que nosotros vamos a ver a lo largo de toda la cursada son los cuadráticos, o quads, como les decimos para cortar, ¿no? Son rectangulares o cuadrados, lo que importa es que son polígonos que tienen cuatro lados. Entonces tenemos polígonos de tres lados y polígonos de cuatro lados. Vamos a ver que es la mayoría del 3D que vemos, está compuesto por estos dos tipos de polígonos. Ahora sumemos una dimensión más. Queremos tener tres dimensiones justamente, ¿no? Entonces además de X e Y, vamos a sumar esta otra dimensión, la profundidad, que le vamos a llamar Z. Nosotros podemos tener nuestros cuatro puntos, ¿sí? Y vamos a decir que están en Z2. Entonces mis puntos, como por ejemplo el punto A, va a estar en X2, Y2, Z2. Y así sucesivamente. Si nos fijamos, todos los polígonos estarían a la misma profundidad. Por ejemplo, a Z2. Así tendría nuevamente mi polígono cuadrático, pero nos damos cuenta de algo interesante. Claro, yo entiendo de que este polígono es bidimensional. Solamente tiene alto y ancho. Solamente tiene X e Y. Pero en su ubicación concebimos la profundidad Z. Entonces nuestro polígono es planar, o sea, es chato, es plano, ¿sí? Pero está en un espacio tridimensional. A este espacio tridimensional, a este cubo donde estamos metiendo nuestro polígono, le vamos a llamar dominio. Si yo aplico este proceso, que nosotros vamos a usar mucho a lo largo de toda la cursada, que es el proceso de extrusión, ¿sí? Extrudar es esto, es estirar en otro eje. En este caso yo estoy estirando sobre Z. Entonces, de mis polígonos A, B, C, D, voy a obtener E, F, G y H. Sí, voy a tener otros puntos y de esa forma voy a poder obtener un objeto en 3D. Porque ahora uniendo esos puntos voy a obtener seis caras y esas seis caras van a estar conformando, en este caso, en este caso, un cubo, pero un objeto en 3D. Vimos un polígono, un polígono ubicado en un espacio tridimensional, y un polígono que fue extrudado y convertido, en este caso, en un objeto. Cuando nosotros hacemos esto muchas veces, vamos a generar una malla, ¿no? La malla no son otra cosa que muchos polígonos conectados. A esto nosotros le llamamos wireframe, justamente porque parece eso, una estructura de alambre. Para diferenciar las distintas estructuras y que todo el objeto no nos parezca igual, vamos a pasarlo a colores, y muchas veces esos colores van a indicar distintas características de las partes de un objeto. En este caso, por ejemplo, el color wireframe está aplicado en función de la textura que va a tener después. Entonces, a este otro procedimiento, ¿no? Shading, que viene de la idea de sombrear, ¿no? Como quien pintaba en su momento con lápices, con marcadores, etc. Le llamamos sombreado. Entonces, dejamos de mantener esos polígonos como puntos o como líneas, y vamos a pintarlos en función de la luz que reciben. ¡Gracias!